Gallo la mejor cerveza, el árbitro dice Bébados, toco mi equipo, toco, toco, topeca Gallo la mejor cerveza desde el fondo con Otto Barrios, el central la va a mandar larga aquí buscando allí, salta y gana, Lucas Galán lo tiene, Lucas Galán lo tiene Encha Del poste Lucas Galán lo tuvo Tremblay Riflazo y hace balón que hace balón, hace balón poste Pero en la medida de las posibilidades que el cuadro cuatepecano pueda tomar el medio campo Definitivamente van a perder Ángel Gómez, cuénteme qué está tomando Ángel Gómez, cuénteme qué está tomando Es otro grande Jimmy Zahí Escribe por su Con letras de oro Este 17 Otra vez más pena Que está tomando Por supuesto que Gallo La mejor cerveza Una de las situaciones que pueda manejar el Deportivo Cuatepec En lo que se refiere al ataque Definitivamente es la mejor muestra Jimmy Zahí Villatoro Primero que nada Recibiendo de muy buena manera el balón Pues luego enfrentando Encarando a la defensiva del cuadro de Iztapa Con un recorte Y luego batiendo Razo, bajo y cruzado Como le duele a los arqueros Al portero Wilfred Roldán Y poniendo El uno por cero Que pone a vibrar A toda la afición deportiva Que está aquí en el Israel Barrio Sector Flores ¡Le duele a los arqueros y cruzado! ¡Roye! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sión das erste rango ¡jube! Allí Amorales la firma, minuto 16 el primero, minuto 17 el segundo, ahí, ahí, por supuesto que Gallo la mejor cerveza en menos de un cuadro de Puebla, que tiene 2 por 0, tiene en la bolsa, pues realmente está enchufado el cuadro cuatepecano, tanto en este partido como en el anterior, el cuadro cuatepecano a todas luces, está en su apogeo, Héctor Flores a ras de gramía, tomando, Gallo la mejor cerveza, ya ni tiempo me dio de comentar el primer gol, y ya estaba celebrando el segundo, yo solo le digo, una galavía impresionante, y tengo una duda Hugo, ahorita el marcador global empatado entonces, El gol de Jimmy empató, ahorita somos campeones Héctor Ah entiendo, claro, claro, si así es, es verdad, está tomando Ángel Estoy tomando La cerveza, la gente lo disfruta, la gente lo goza, en el primer tiempo, Jimmy Villatoro está resolviendo, fue el que mandó el centro al final, no sé si estoy mal Pero mire, mire, es que no vale gol de visita, ¿verdad? No, no, ya no vale gol de visita, pero ya se terminó el partido, 2 a 1 El gol de Jimmy empata 2 a 2, este gol, 3 a 2 está el global, y estamos siendo campeones Héctor Ahí estamos, Tele con todo, Ángel, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, gracias a los compañeros hoy por la reiteración de la jugada anterior ¿Qué? De cabenciar Hugo, se la cambia totalmente el guardameta que ya venía vencido, ¿qué está tomando? Por supuesto que Gallo, la mejor cerveza, jugado totalmente, esperaba, pues realmente el cabezazo de Carlos Dio Morales hacia su primer palo Este se la cambia totalmente con un sutil, pues más que todo colocado cabezazo Y pone a delirar a esta noble afición con el 2 por 0, 3 a 2 en el global Ahí está la reiteración precisamente del toque de cabeza que deja sin ninguna chance al portero Wilfried Roldán De primera intención el trazo va para el Capi, Saka, ¿qué vas a hacer? Saka ya Está levantando el centro, Lucas Galáquez, el cabezazo, y el balón que se va, pero del diablo Ataca el equipo de Cuatepec que ya está recuperando en el fondo Iztapa, pero equivocan Zacarías da Conduzza, sigue Zacarías, ¡guémosle! ¡Golazo! 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 ¡Minuto 20! ¡3 a 0! ¡Ganan las Serpientes! Hugo Alvarado, ¿qué está tomando? Con supuesto que Gallo, la mejor cerveza, no me dejará mentir usted, Héctor y usted Ángel, respecto a que Luis Cos el día de hoy están pasando literalmente sobre ellos el cuadro deportivo Guatepeque. Ángel Gómez, cuénteme qué está tomando. Gallo, la mejor cerveza, gol del equipo de Iztapa que está levantando de esta forma el ánimo. El gol que llega al minuto 30, se pierden las marcas, un taquito delicioso, un taquito exquisito el que se manda a su hombre y el balón al fondo. Hugo Muñoz, al minuto 30, está poniendo 3 a 1 el partido. ¿Qué está tomando, Guadalajara? Por supuesto que Gallo, la mejor cerveza, ahí está la reiteración de la buena jugada por parte del cuadro de Iztapa. Gallo, la mejor cerveza. Quiero platicar con usted, Héctor. Usted decía hace un momento del equipo de Iztapa que no es ni la mitad de lo que vimos cuando aquí hay gol anulado. Gol anulado. ¿Sabe qué es lo que pasa, Héctor? Que se está... Es una amarilla. Y es que para el profesor en castellanos, el jugador de Iztapa, que le digo cuál es el número, está fingiendo la falta. Eso es lo que pasa. Por eso fue la amarilla. Ya, porque aparentemente se tiene un clavado, pero bueno. Que cuestiones del árbitro y por eso fue la amarilla y la anulación del gol. ¿Qué está tomando, Ángel? Gallo, la mejor cerveza. Ahí está en efecto, hombre, amonestado. Solo le regreso al comentario anterior. ¿Sabe qué es lo que pasa, Héctor? ¿Por qué el equipo de Iztapa hoy está jugando a medio gas, por decirlo así? Porque la próxima semana se juega el partido de ascenso con la nueva Concepción. Y la parra está ganando. No hay fuera de lugar. ¡Azota, graza, Gibi! ¡En colaria, Gibi! ¡No se corta, dispara, graza! ¡Gracias! ¡No se te grande lo dije! ¡Estáis o grande! ¡GOL! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 por 1 entonces en el global En el momento que lo requiera Gabriel Echeto Castillo Que lo está cuidando un tanto a Carlos El Gato Granados Anulando porque había posición de fuera de juego ¡Cómo olvidar esta campaña por Dios! Aquí está Franklin Ramírez Pijica Levanta el tronco aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Triplete en una final! ¡Hombre grande! ¡Nos asiste para ser grande! ¡Gol! 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 ¿Qué está tomando? Por supuesto que Gallo La mejor cerveza Ahí está la imagen Del buen Jimmy Ahí ve a Toro Rubricando su gran trabajo No solo en este partido Sino en todo En todo el campeonato ¡Gol! 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 Ya mañana tarde ¿Cuál es que hizo el corazón de Jimmy hoy? No daré una oficina de nada Me pude anotar el domingo Pero salía con los compañeros El domingo pasado Hicieron un trabajo Yo colaboré Pero no pude anotar Y eso me dio anotar 3, 2 ¡Gol! ¡Gol! De verdad ¿Qué se siente en este momento? ¿Qué pasa por la mente inmediato? Siempre digo que una emoción Que no se puede comparar Con cualquier dinero De nada Uno siempre quiere anotar Para eso trabaja Y hoy Dios me bendició Con 3 goles Es una serie enorme Que se lo voy a hacer A mi familia Que me apoye condicionalmente Por la linda afición Que está con nosotros ¡Gol! Gracias Gracias Tepeque Que hoy Hoy está celebrando Y junto a él Miles y miles Y miles de seguidores En todo el departamento Que es Saltenango Y en todo el mundo A través de www.tv Cabledx Eso Oiga De verdad En todo el mundo Toda la Unión Americana Ahí Ahí están los campeones Ahí están los campeones Y ahí celebrando El digno Digno campeón El deportivo Coatepeque Hoy Le presenta al mundo Esta Esta cara La verdadera cara De un municipio ¿Qué está tomando Ángel y Hugo? Aquí están los campeones Señores Vean esta toma Espectacular Coatepeque Campeón de la primera división Felicidades Coatepeque Asegurado 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 ¡Gracias!